Cuando tenéis una granja en multijugador online y a lo mejor una persona ya no juega o no queréis que esa granja... Está cerrado, ¿por qué? Bueno, lo que estaba explicando, cuando a lo mejor tenéis una granja que la habéis hecho online pero queréis dejar de compartirla ya porque esa persona no juega o yo qué sé, o es que ya está, no quiere jugar más con esa persona o cualquier cosa, por cualquier tontería, pues es muy sencillo, tenéis la cabaña de ellos y aunque ellos tengan objetos importantes o cualquier cosa sin que vosotros digáis, mierda, se ha desconectado, ya no se va a meter nunca más y no lo voy a poder conseguir No pasa nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque vosotros vais a ir a Robin y vais a destruir lo que viene siendo la cabaña y os van a dejar un cofre, a ver si puedo hacerlo ahora cuando vuelva Vamos a llamar al caballito Mientras vamos a dar una pequeña vuelta por aquí ¿Qué podríamos hacer? Vamos a ordenar las cosas aquí porque no hay nada que hacer Siempre veis un poco lo que voy teniendo en los cofres Y listo ¿Por qué he estado haciendo ya tanto oro? No lo sé Pero si lo he estado haciendo era por algo, ¿no? O sea, seguir haciendo ahora mismo Vale, organizamos Y listo A ver si trabaja Robin Y anda Vamos a ir tirándole para allá Porque aquí no tendremos nada, ¿no? Es una pena que no estén los vinos ni nada hecho No, aquí tampoco Así que no vamos Pues eso, lo que iba explicando Ahora vais a ver que cuando la eliminemos Se nos va a dejar un cofre Con todo lo que tenía dentro en el inventario de esa persona Ese jugador Y no va a pasar nada, ¿vale? No vais a perder nada Ni objetos que se hayan llevado Ni yo que sé Ni gente que a lo mejor Os trolee en vuestra granja Porque la habéis metido Y yo empiezo a trolear Se desconecta con cosas en el inventario Y eso, no va a pasar nada Otra cosa es que las vendas o algo de eso Entonces ya sí Que os ha troleado Pero objetos como el cetro de retorno Creo Que si lo tiene otro jugador Y... Eliminar Y... Y se va de la partida O no juega más No creo que pase nada, ¿vale? Esta acción eliminará a Ali Permanentemente desde la partida ¿Seguro que quiere demoler esta cabaña? Sí ¿Habéis visto? Y deja el cofre Y con la otra vamos a hacer lo mismo Y si en algún otro momento se meten Pues ya está Yo lo vuelvo a crear Y se acabó Y vamos a ver lo que nos deja, ¿vale? Para que lo veáis vosotros A ver si ellas eran las que tenían mis quesos Todo esto ha sido por los quesos Mira, ¿habéis visto? Yo le dejé mi espada infinita Acá a mí, por ejemplo 42 quesos Una esquina prismática Se llevó Cafés La escala En la espada Y... La esquina prismática Por ejemplo Y Ali Pues mira Tenía todo esto ¿Vale? Y no pasa nada Pero dan Y ya está No, no pasa nada Para que veáis Que no vais a perder nada Mira, ya tenemos dos cafeteras Esto me viene muy bien La verdad Y esto Pues lo voy a dejar ahora mismo así La nevera la voy a dejar ahí Y el caviar y eso Va aquí ¿Vale? Así que Ya lo habéis visto Que no pasa absolutamente nada Aunque le dejéis Lo que sea Vaya Habéis visto Le dejé la espada Y mira Ya tengo otra vez la espada En mi poder No pasa nada Una esquina prismática Que a lo mejor Si estáis empezando y todo eso Pues es importante Y tampoco pasa nada Mira Ya tenemos dos cafeteras Y ya está Eso era lo que os quería enseñar Porque mucha gente me pregunta Sobre el tema del multijugador Cómo funciona Y todo eso Pues eso Que si elimináis cualquier jugador Y se va de la partida No os preocupéis Que no vais a perder Absolutamente nada Así que Nada Espero que os haya molado Este pequeño Corto vídeo Que solo era para Mostraros algunas cosillas Y ya está A ver Yo tenía por aquí Algunas armas ¿No? Aquí Vale Y nada Lo dicho Espero que os haya molado Que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao